Buenos días, alumnos de tercer grado. Sean ustedes bienvenidos a su clase de máquinas, herramientas y sistemas de control. El día de hoy vamos a dar continuidad con los temas que vienen aquí en el programa. Y el tema es el siguiente, para que lo apunten ahí por favor. Dice lo siguiente. Los sistemas tecnológicos, costo-beneficio. La planeación y la evaluación en los procesos productivos. Eso es el tema de este video y de un siguiente video. Y los aprendizajes esperados son los siguientes, para que los tengan por ahí. Plantean mejoras en los procesos y productos a partir de los resultados de la evaluación de los sistemas tecnológicos. Utilizan los criterios de factibilidad, fiabilidad, eficiencia, y eficacia en sus propuestas de solución a problemas técnicos. Bueno, hasta ahí ya tenemos por ahí lo que es el tema y los aprendizajes esperados. Vamos a comenzar con una introducción que tengo aquí en mi libro de tecnologías de tercer grado, para que pongan atención y por ahí lo tengan presente para las actividades que por ahí se les solicita al finalizar cada uno de los videos. Y dice lo siguiente. La importancia de la planeación y evaluación de los procesos productivos. La obtención de bienes y generación de servicios se lleva a cabo mediante procesos productivos que cuentan con etapas perfectamente organizadas y sincronizadas, en las cuales se encuentran previstos los recursos humanos y materiales que se emplean, así como los mecanismos que aseguren su buen funcionamiento. La planeación y la evaluación son aspectos fundamentales para lograr que los procesos productivos cumplan con la obtención de satisfactores. Bueno, aquí hacia grandes rasgos nos está hablando acerca de la obtención de bienes y generación de servicios. Entonces, eso es lo de servicios y cómo estos deben de estar, debe de haber una planeación para su buen funcionamiento. Y continúo con esto de este mismo tema. Dice, consideraciones generales de los procesos productivos. Para una empresa o persona que desarrolla procesos productivos para la generación de bienes o servicios, es muy importante la previsión de los recursos que intervienen en el mismo, ya que de ello depende que se logre con calidad en tiempos acordados y se obtenga un margen de ganancia aceptable. ordenen en el, ajá, hasta ahí. Entonces, este, si nos sigue hablando de los procesos productivos. Y finalmente, les doy esta otra parte. Aspectos a considerar para la realización de la planeación en los procesos productivos. Dice lo siguiente. Las empresas son muy dinámicas porque se modifican y adecúan permanentemente a las necesidades de la población. Por esta razón, se deben de utilizar sus productos y servicios para dar pronta respuesta a las necesidades de los consumidores, quienes se rigen por las modas, tendencias. En este sentido, es fundamental que las empresas, que las empresas planeen constantemente en función de lo que tienen para que puedan modificar sus procesos productivos. Hasta ahí, hasta ahí nos está hablantado todavía de lo que es la planeación de los procesos productivos. Y luego ya nos acompaña con esto lo siguiente. La planeación de los procesos productivos se encuentra en función del tipo de producto que se desea obtener y la cantidad de piezas que se requieren. Una correcta planeación permitirá establecer con antelación la estrategia de trabajo que facilite la sincronización de los recursos que se van a poner en juego y que se han previsto con antelación. O sea, antes. Muy bien. Bueno. Y ya les complemento ya esta actividad con lo siguiente. El invierno en un municipio del norte del estado de Chihuahua ha sido muy crudo en los últimos años y ha ocasionado una severa crisis de salud e infecciones respiratorias en los alumnos de la escuela secundaria de la comunidad. Las alumnas del énfasis tecnológico de confección del vestido e industria textil se han dado a la tarea de apoyar a sus compañeros en la confección de cubrebocas para evitar que se propaguen infecciones en la escuela. Han previsto confeccionar 100 piezas en octubre, 200 en noviembre, 300 en diciembre y 200 piezas en enero. Hasta ahí este les acabo de dar una situación o una situación problemática o un estudio de caso. Entonces, a partir de esta lectura que les acabo de dar se propone que ustedes hagan una planeación de un proceso productivo aunque sea a baja escala entonces aquí entraría en juego una serie de elementos para la buena realización de este proceso productivo me vendría a la mente a mí, a mí me preguntaron bueno y para llevar a cabo la fabricación de cubrebocas en los tiempos estimados que por aquí dicen 100 en octubre 200 en noviembre, 300 en diciembre y 200 en enero ¿Cómo? ¿De qué? ¿De cómo partiríamos? Pues yo, mi contestación sería a partir de una planeación a partir de una planeación donde yo tome en cuenta o ustedes tomarían en cuenta los recursos con los cuales se cuenta mi objetivo primero sería realizar cubrebocas en la parte central sería realizar cubrebocas pero tengo que hacer una serie de de acciones para lograr mi objetivo primero hacer cubrebocas ¿Qué tendría que yo hacer? Pues me viene a la mente primero conocer ¿Qué es un cubrebocas? ¿Y qué función cumple? Posterior de eso partiría de de un dibujo o o un croquis de cómo está constituido un cubrebocas posterior a eso ya llevamos dos pasos como siguiente paso sería qué materia prima necesito y a partir de esa materia prima yo tendría otro paso que sería el trazado en la tela de mi cubrebocas ¿Qué más sería? ¿Qué herramientas qué herramientas tendría que utilizar? Y por último ¿Cuánto tiempo me lleva el realizar todo eso toda esa serie de actividades para lograr mi objetivo que es fabricar primero un cubrebocas y a partir de esa información entonces sí yo ya empezaría a planear en base al tiempo que me me lleve fabricar un cubrebocas empezar a planear según lo que menciona la la lectura entonces sí a partir dice en octubre 100 piezas en noviembre 200 en diciembre 300 y en enero 200 piezas y en base a toda esa información yo este organizaría los recursos humanos los materiales el proceso de fabricación y incluso hasta el empacado del cubrebocas para que éste llegue en perfectas condiciones y no llegue contaminado hacia las personas que lo van a utilizar o los usuarios entonces en esta parte este yo ya estaría haciendo una planeación de un sistema productivo entonces este jóvenes este a mí me gustaría que ustedes este hagan una una pequeña propuesta propuesta de esta actividad por ahí este en el compilado dejé algunas actividades que yo creo cuando menos las dos primeras las voy a excluir para meter esa actividad y vamos a hacerlo de la siguiente forma en su libreta me van a poner lo siguiente escríbanlo por favor van a poner un encabezado donde diga lista de materias primas ya lo tenemos luego seguimos con un encabezado que diga cantidad necesaria de producto que cantidad de tela de tela de a lo mejor de de lío voy a necesitar para mis cubrebocas y número de unidades a producir y por último cantidad de materia prima requerida bueno se los voy a como no no lo tengo por aquí no lo tengo por aquí escrito se los voy a compartir eso que les acabo de decir necesito que me hagan una vamos a enfocarlo me parece que ahí ya se ve el encabezado ajá ahí para que lo puedan transcribir en sus libretas y puedan hacer la actividad se los voy a ir subiendo hasta esta parte espero que que si se pueda ver por ahí me parece que si parece que si este espero que si lo hayan podido captar entonces este voy a excluir las dos actividades que por ahí tenía diseñadas dentro del compilado porque me parece que son algo repetitivas de lo que son los los procesos tecnológicos y vamos a agregar estas entonces este para que ustedes investiguen indaguen acerca de un proceso productivo de la fabricación de de un cubrebocas y a partir de de un ensayo que lo pueden hacer incluso en su casa un ensayo a partir de como se fabrica un cubrebocas podemos tomar este incluso cuando yo empiece o ustedes empiezan a a la fabricación del cubrebocas tomen en tiempo ya sean en el cronómetro de su celular tomen en tiempo que les lleva el hacer un trazo un trazo donde en la tela del cubrebocas tomen en cuenta también este el tiempo que les lleva una vez trazado en la tela el proceso del cortado de cortar la forma del cubrebocas tomen en cuenta también el tiempo que les va a llevar el a lo mejor este acondicionarle una liga o un elástico para que el cubrebocas o la tirita con la cual se va a sujetar ya sea en las orejas o en la parte trasera del usuario cuanto les va a llevar de tiempo y finalmente cuál es el costo por unidad de cubrebocas entonces a partir de esa información que ustedes viertan van a ir llenando cada una de las partes que les hice mención que se las menciono una vez más son los encabezados nada más lista de materia prima cantidad necesaria por producto número de unidades a producir y cantidad total de materia prima requerida y luego viene en la parte de abajo actividad es la secuencia viene primero secuencia de elaboración que viene siendo el proceso de fabricación y por último vienen los encabezados que es lo siguiente actividad recursos tiempos responsable y responsable nada más son cuatro encabezados por ahí ya se los mostré ahorita me llenan estas dos tablitas y a partir de estas dos tablitas que tenemos aquí en el libro de tecnología le vamos a dar continuidad a lo que viene siendo la evaluación de los sistemas productivos entonces por mi parte el día de hoy sería todo jóvenes espero que se encuentren bien nos vemos en una próxima sesión para darle continuidad a este nuevo tema hasta la próxima jóvenes que estén bien